Sí, también te deja esa sensación y bueno, que tenemos que ser contundentes también en el momento preciso. Ante San Luis también fue un partido muy duro, ¿influyó la parte física? Bueno, por eso nosotros hicimos cambios, hicimos cambios para refrescar al equipo y que bueno, que los jugadores que entran se tienen que dar cuenta de eso, ¿no? Que cuando el jugador entra de cambio tiene que refrescar a su compañero que lleva la carga de la mayoría de los minutos. Por un momento lo hicieron bien, por otro momento no fue lo que esperábamos. Gracias profesor. No, de nada.